Mi mamá nos inculcó siempre al deporte, entonces llegamos al ciclismo y nos encantó, realmente nos encantó la adrenalina y todo como se convivía y desde ahí empezamos, desde los 11 años. Al momento cuando nos sacaban de que a competir, estar rodando a lo mejor de que en montañas, estar rodando carreteras fuera de lo normal, como que me gustó de que a gustar los paisajes y desde ahí dije, ¿sabes qué? Es esto lo que me gusta y aquí me voy a quedar. A ciudades, creo que ya conozco casi toda la república, la verdad, muy bonita por cierto todas. Este año tenemos una Vuelta a Colombia y Vuelta a Costa Rica, entonces estaremos próximamente bajando a esos países. Y estás involucrando a muchos equipos profesionalmente en todo el país. La invitación está literalmente abierta hacia todos los equipos, entonces realmente vienen las mejores a competir. La Vuelta a Colombia, si no miento, van a ser cinco etapas, cada una tiene, como te digo, una contrarreloj, un criterium, rutas largas, equivalente a 120 kilómetros. Hay pendientes muy altas y hay rutas de que en plano. Va a haber todo tipo de circuitos y pavimentos. Saber que estoy cumpliendo mis metas, mis objetivos, no tienen palabras, la verdad, no tienen palabras, que hasta se te hacen un nudo casi al llorar. Y te anima, tenía un chorro de decir, oye, antes lo pensaba que era guau, de que casi imposible y mira donde estoy ahorita. La verdad, te motiva hasta académicamente. Llegas a la escuela y llegas con sonrisa al lado a lado de que, oye, ¿qué vamos a hacer? De que, ah, sí, las materias, las de estos, los otros. Pues Jujilita, más que nada, vieron mi recorrido anteriormente varios años, me pidieron mi currículum, les envié mi currículum. Somos de que dos grupos mexicanos que están impulsando a las mujeres, donde antiguamente nada más había puro hombre y está súper padre eso. Te quedas sin palabras, a veces dices que no los mereces, volteas arriba y dices, oye, pues está pasando, ¿sabes? Está súper padre decirle a más gente que, oye, ¿sabes qué? Ve cómo estoy, de que puedo con el estudio y puedo con algo profesional. Y ver que a lo mejor aquí, en FIME, en la uni, me han estado dando el apoyo de que con mis becas para poder seguir adelante. En lo académico, ahorita es terminar mi carrera, así como dicen, y poder seguir impulsando todo, pero en el lado de la biomecánica, en el lado de la biomecánica, en el deporte. Ver a los olímpicos sería algo súper cool y estar en un tour de Francia. Siento que sería un objetivo a largo plazo, corto plazo, aprovechar todo lo que se pueda. Realmente todo se puede si lo quieres, o sea, si tanto lo deseas, pelealo, búscalo. ¿Quieres estudiar? Pelea por estudiar. ¿Quieres estar en un deporte? Pelea por estar en el deporte. Y sigamos luchando por lo que deseamos. Se puede. ¡Gracias!